Hola, aquí estamos haciendo unas patatas a la importancia. Las he cortado, pero aquí he dejado una para que veáis. A un grosor de un centímetro, bien majo. La rebozáis en harina, luego en huevo, y a la sartén. Son de unos dos minutos así. Que veáis que estén doraditas, como las torrijas. Voy a separar esto porque si no, no me vais a oír. Así, ¿veis? Sin sal ni nada, ¿eh? Las cortáis a un centímetro o más, así gorditas. Y las ponéis a escurrir. Yo aquí ya tengo unas poquitas, ¿veis? Pues nada, las cogéis y las ponéis a escurrir. Y ahora cuando estén, seguimos con el plato. Bueno, aquí estamos ya con las patatas, que habéis visto antes como las he hecho. Cortadas a un dedo de grosor. Se rebozan primero en harina, en huevo, y a freír. En cuanto están doraditas, se sacan. Media cebolla, medio vasito de vino blanco, del medidor. Y ahora, pondremos una cucharada de pimentón. Y aquí tengo un majado de dos dientes de ajo, perejil y un sobrecito de colorante. ¿Eh? Este colorante, pero vamos que puede ser cualquiera, ¿eh? Para dar el color amarillo a las patatas. Bueno, pues, os voy a dejar aquí. Y vamos a empezar a hacer las patatas a la importancia. Ya he puesto a calentar el aceite, en ventana fina, para la cebolla. Y vamos a echar la media cebolla. Es un nombre que llama la atención, patatas a la importancia. Pues, es un plato antiguo. Ahora le voy a dar la vuelta. Y así voy viendo yo cómo se enfoca. Es un plato antiguo. Y supongo que, claro, antes, en los tiempos de guerra y en malos tiempos, la patata ha quitado muchísima hambre. Entonces, una manera, pues, quizá de camuflarla, porque si no eran patatas fritas, bueno, fritas, si había aceite, patatas servidas, estofadas, estofado de patatas, habas con patatas. Y entonces, pues, para darle un poco de importancia. Pero os aseguro que los platos más baratos, que los que sacaban nuestras abuelas, en aquellos tiempos se las tenían que inventar, son los más buenos. Bueno, ya lo sabéis. Bueno, estamos haciendo las cebollitas. Y le echamos las hojitas de laurel. Vamos ahí. Ya vais viendo los pasos. Para no... Ya os lo imagináis, cuando estoy doradita, para no tener que ir cámara para arriba, cámara para abajo. A ver si me puedo comprar un trípode. Lo pongo aquí, enfocando así, y que se vea todo bien. Pero bueno, bien, teniendo la ollita y los ingredientes cerca, es un momento. Voy a esperar dos minutitos a que se dore un poco. Bueno, la cebolla ya está pocha. No dorada, ¿eh? Está pochita. Como os he tenido ahí un minuto. Pues ahora es el momento de echarle medio vaso de vino blanco, ¿eh? Ahí. Esperaremos que evapore. Que va a ser un minuto, vamos. Otra cosa. Las patatas las he frito con aceite de girasol. Si no, pues con un aceite de oliva, pero suave. Pero para el sofrito sí que he echado aceite de oliva, ¿eh? Esto ya va en marcha. Vamos a ir preparando la picarra esta, al bajado. Y se lo voy a echar ya. Y ahora le voy a echar una cucharada de pimento dulce. Yo, como siempre, recomiendo. Lo venden en casa a día, en latitas de cristal. No, de lata. Pimentón de la vera. De Extremadura. O mejor, tiene un punto ahumado. Que la verdad que es buenísimo. Bueno, ahora para que no se nos quede ya. Cancelamos. Y le echamos la patata. Aquí hay unas tres patatas, ¿eh? Y ahora lo haremos en medidas así, de vasito, para que veáis que os salga igual. Le echamos uno. Esta olla guarda el mismo líquido que le echéis. O sea, que no hay que echarlo mucho. Si queréis que os quede la salsita espesa. Un, dos, tres, cuatro. Y este lo voy a reservar aquí, por si acaso que no me parece que esto ya va a tener bastante, ¿eh? Pues sí, con cuatro medidas ya tiene, ¿eh? Y hay unas tres patatas. Ahora os voy a enseñar cómo está de nivel. ¿Veis? Vale, están flotanditos, pues ya hay bastante. Vuelvo aquí. Y ahora vamos a coger, le vamos a echar sal. Así, porque a las patatas no se le había echado sal. Y tapamos. Válvula cerrada. Siempre válvula cerrada para todo. Y vamos a poner el menú guiso. Y yo lo voy a poner, mira, 25 minutos. Que se vaya haciendo así poquito a poco. Y ahora os enseño cómo están las patatas a la importancia. Bueno. Pues aquí la olla ya terminó. Os he dicho que 25 minutos, pero no sé, la paré y la puse 15. Me dio la impresión de que con 25 era demasiado. Porque esta olla va muy, lo hace todo muy concentrado. Entonces, lo puse 15, ¿eh? La dejé de espersorizar sola. Y aquí tenemos ya la dejé de espersorizar sola. Ya hace una horita, ¿eh? Y ahora os voy a enseñar. Voy a poner aquí para que lo veáis bien. Y ahora la luz. Os voy a poner un plato. Pequeñito, solo para presentarlo, para que veáis cómo queda, ¿eh? Huele estupendo. Solo deciros que mi marido estaba durmiendo esta mañana. Y bajó porque le despertó el olor. Que él siempre dice, cuando entra en casa, antes de llegar. Mmm, que le huele. Eso seguro que es mi casa. Y cuando entra dice, pues sí. En mi casa. Bueno. Pues aquí vamos a enseñaros ahora, cómo ha quedado. Las patatas a la importancia. Mirad qué pinta que tiene. Si es que parece trozos de merluza. ¿Eh? Mirad, el caldito, cómo quedó. Como os enseñé. Ha quedado espesito, ¿eh? Pero holgado. Bueno, pues tenéis que probarlas de verdad, porque es que huelen, que alimentan, ¿eh? Pues ala. Ahí tenéis las patatas. Espera un poquito esta luz, que se ve muy mal. Las patatas a la importancia. Espero que la sacáis y ya me diréis. Venga, adiós. Gracias. 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 Gracias.